Aunque el gobierno de Donald Trump debería sobreponerse a las diferencias políticas con Irán para colaborar por razones humanitarias ante la pandemia de coronavirus, no ha dado aviso de que vaya a operar de esa manera, lamentó Mohammad Taghi Hosseini, embajador de Irán en México. El caso iraní es uno de los más complicados del mundo, con 91 mil 472 personas enfermas de COVID-19 y 5 mil 806 personas fallecidas, de acuerdo con la OMS. Sobre los desafíos que existen sumados a la pandemia, ha planteado la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial. Hosseini se muestra optimista, aunque reconoce el problema. La economía en el futuro sería totalmente diferente de hoy. Afortunadamente, Irán ha hecho muchas decisiones en el pasado para reducir la reliance de la economía en el olio y el crudo. Afortunadamente, el rol del crudo está reducido año por año en el presupuesto público en Irán. Esta reducción en el precio del olio no tendrá consecuencias serias para mi país. Más allá del coronavirus, destacó el embajador, la relación entre Irán y México ha mejorado con base en el respeto y la cooperación mutuas y refrendó la posición de su gobierno de aumentar la vinculación con México en tribunas internacionales en la búsqueda de la paz, la estabilidad y el bienestar. Pues así, nos vemos en el mismo lugar. Estamos viendo este ejercicio que tenemos ahora mismo en el tiempo. ¡Suscríbete a nuestro canal de la canal! ¡Gracias! 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 Gracias.